El equipo de Luz TV Internacional se ha trasladado hasta la ciudad de Varinas para dar cobertura a la inauguración de un nuevo supermercado Girasol, quien contará con la presencia del doctor Jaime Vanz Puertas, quien viene también desde la ciudad de Guanare para hacer una oración y bendecir este lugar. La oración que Jesucristo nos dejó. Diga conmigo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos, Señor, nuestros pecados. Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden en el nombre de Jesús, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios bendiga a este gran Girasol. Que Dios bendiga a todos los presentes. Que el Señor les conceda el deseo de su corazón. De gloria por siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! Nos encontramos con el pastor Jaime Vans Puertas, quien se ha dado cita para la inauguración del supermercado Girasur. Pastor Puertas, ¿cuál es su palabra de ánimo para este empresario que hoy ha tomado en cuenta a Dios al momento de iniciar su negocio? Esperamos que la gloria postrera sea mayor que la primera. Inauguramos, acompañamos a nuestro hermano Acran, allá en Guanare. Barina es mucho más grande que Guanare. Y si allá ha sido grande la bendición, ¿cómo será en Barina? Esperamos que 10 veces mayor. Hoy es un gran día para usted como empresario, hoy tiene la oportunidad de abrir otro negocio. Y usted ha tomado en cuenta a través de la invitación que le ha hecho al doctor Jaime Vans Puertas a Dios, pues eso habla de su fe. ¿Qué representa para usted la presencia del doctor Puertas en este lugar? Bueno, saludos nuevamente a la luz del mundo y que sigan cosechando muchos éxitos más. El hermano Puertas para mí es un amigo, un hermano, valga la redundancia. Y siempre que voy a inaugurar una tienda o un negocio o un emprendimiento económico, siempre pienso que Dios debe colocar su mano, debe colocar su bendición sobre todos los emprendimientos que nosotros hemos realizado. Y por eso, qué mejor que el hermano Puertas como embajador, embajador, yo lo nombraría así, de Dios, para darnos la bendición en este nuevo emprendimiento que vamos a realizar en el estado de Barina. Y de esta manera se dio apertura al supermercado Girasol en la ciudad de Barinas, para bendecir a toda la población, con la mejor calidad, variedad y excelentes precios. Para Luz TV Noticias, reportó Damaris Silva.